Gol, va a rematar y... Fácil para el arquerito, Aysen. Remata rápido, lo pone a correr, pero está Vera. Nuevamente, se lanzaba la salva, Vera, otra vez. La salva y la envía, la envía jugador número 18, Giancarlo, la envía. La dejaba salir, lo estaban cometiendo falta, le estaban cometiendo falta a Giancarlo, el jugador número 18.